La administración que se fue, se gastó no solo los recursos de la Secretaría de Salud, sino también los recursos que le descontaban a mi gente, a los trabajadores de salud. Sin embargo, con el trabajo y con todas las ganas que trae Alejandro Moreno Cárdenas, él no está viendo, en el momento que entró, no vio ni buscando culpables, porque quien va a buscar culpables son las instancias que corresponden. Él está dando soluciones a todas esas arbitrariedades que dejaron en el sector salud. ¿Recursos por cuántos haríamos hablando? No les puedo decir un estimado, pero es mucho dinero. ¿Y en este caso? Es mucho dinero.